Guaranda vive una verdadera fiesta democrática. Hoy en esta ciudad se realiza la Asamblea Extraordinaria convocada por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Alcaldes de las distintas ciudades del país están presentes en la capital provincial para buscar un diálogo franco y sincero que busque alcanzar la verdadera unidad nacional en los diversos temas del convivir. Hoy creemos que esta unidad de cada una de las regiones nos ha provocado que tengamos la posibilidad hoy de estar aquí en esta querida ciudad de Guaranda en donde tendremos el gusto de ratificar la unión que existe en el AME Nacional. Nosotros en el Oriente especialmente, en Morona-Santiago estamos muy contentos con el apoyo del gobierno. Ha hecho una gran inversión. El cartón Palora ha sido beneficiario de ese apoyo. Obras importantísimas que se están construyendo allá y obviamente vamos a respaldar la gestión del gobierno del presidente Rafael Correa. Existe una buena predisposición y los ánimos positivos en los Burgomaestres para seguir respaldando el desarrollo y progreso del país. Pero yo creo que siempre es necesario el diálogo y sobre todo exponer nuestras necesidades y luego el AME es la que coordina y nos ayuda con algunas soluciones de tipo técnico, de tipo de asesoramiento jurídico, en fin, todas esas situaciones que a veces necesitamos. Básicamente nosotros queremos tomar temas muy importantes como son el tema de la revocatoria de mandatos, el tema de las sedes con la finalidad de llevar adelante la nueva asamblea y sobre todo experiencias y conclusiones de las cuales, vuelvo y les repito, pues queremos conocer problemáticas y soluciones de otras ciudades y también aportar con nuestras experiencias en las soluciones que hemos dado en nuestras localidades. Se espera en las próximas horas anunciar al país las positivas resoluciones que adopte el AME nacional. Así no seamos de la línea política del señor presidente, pero si ya entramos como autoridades, debemos también ayudarle a él y seguir adelante. Yo pienso que si estamos en contra del señor presidente no vamos a sacar nada. Entonces no estamos solos, estamos a nombre de todo un pueblo, de toda una provincia. Entonces tenemos que trabajar para sacar algo para la provincia, porque usted sabe que en cada provincia tenemos muchas necesidades. Con imágenes de Win Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.